El Parque de la Marimba ya fue cercado y los trabajos para su remodelación comenzaron. Costará en una primera etapa 9.5 millones de pesos y terminará, según lo estimado, a finales de noviembre de 2023. Esta situación tiene preocupadas a comerciantes de los alrededores del parque porque temen que sus ventas puedan decaer. ¿Sí les preocupa esta remodelación? Sí, la verdad sí, porque el 70% de los visitantes del parque son los que ayudan al comercio cercano del parque. Sí, es preocupante. Esta remodelación no tiene contemplado afectar las vías alternas, por ello informó a la población que pueden continuar llegando a la zona, toda vez que los comercios estarán abiertos. Está previsto que la remodelación sea solamente el parque como tal, las vialidades y todo alrededor va a seguir funcionando. Entonces sí, de repente van a haber fotos que el parque está completamente cerrado, que está en reconstrucción, pero eso no quiere decir que todo va a estar cerrado, de hecho todo va a seguir como funciona normalmente. Al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ya se acercaron para poder emprender acciones para motivar a la ciudadanía a acudir, por medio del cierre vial cada determinado tiempo, para la creación de un bazar al aire libre. Como la remodelación solamente va a ser en el área del parque, los comercios de alrededores y los bazares de las mujeres se están uniendo para recrear, para hacer actividades de pasarelas de perritos, bazares, tanzas folclóricas, para que la actividad económica de los lugares y alrededor no se detenga. Entonces están visualizando esas actividades para que puedan seguir teniendo visitas a los comercios de alrededor. Por otra parte, señaló que el anuncio de la remodelación trajo opiniones encontradas entre los comerciantes. Puede ser algo positivo en cuanto a la restauración del parque, pero algo negativo en cuanto a los comercios cercanos. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.